¡Muy buenas! Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Manitas el Constructor y Colderminotaur, juntos en una evasión desesperada para poder armar una puta motocicleta. Dice, el ejército llegará a las 9 pm y pondrá a Katie en cuarentena si la encuentran. Lleva la moto de vuelta a la causalinería para repararla. Consigue Sombrex para Katie antes de las 8 pm. Jackpon 3 es Sombrex. Repara la moto y úsala para escapar de Phil Creek antes de que llegue el ejército. ¡Ah, mierda! Empujar carrito. ¡Ah, sí, sí! ¡Tengo un carrito! ¡Tengo un carrito! ¡Toma! ¡Ah, mierda! ¡Ah, pues, weón! ¡Cualquier carrito! ¡Tengo un carrito! ¡Toma! ¡Tengo un carrito! ¡Tengo un carrito! ¡Tengo un carrito! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Tatatatatatatatatatatata! ¡Tengo un carrito! ¡Choca, choca, choca! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es muy brutal! ¡Tengo un carrito con una moto! ¡Y no dudaré en usarlo! ¡Toma! ¡Chieee! ¡Oh, con chicar amén! ¡Uuuu! ¡Toma! Toma, hijo de perra. Toma, me da un bich. No hay bich. No hay bich. Bich, bich, bich. Biches. Dame biches. Aaaaaah. ¿Dónde entra aquí esta hueá? Ahí. Bien, bien, bien. Llevé el carrito. Ya, sí, sí, fingiré que sé escribir. Fingiré que puedo armarla. Ya, está bien. Oh, sí, tengo un papel lleno de cosas escritas. Oh, no. Mija. Espérate, cariño. Todo va a estar bien. Papá tiene que hacer cosas. Como... Tratar de armar una moto. No sé cómo. Quieres hacer una moto, pero la tendré de armar. No puedo darle a ti demasiado tarde, cariño. Es peligroso. Tienes demasiado. ¿Puedes arreglar la moto, papá? Obvio. Sin manitas. Sin manitas. Sin manitas. Manitas. Él arregla cositas. Papá puede arreglar cualquier cosa. Ay, cuidado que él lo puede arreglar todo. Es el MacGyver. Del siglo... 21. Con un corte de pelo. Guardar y continuar. Vamos. Guardar y continuar. Guardando contenido. Papá que estuvo sola. Se ha guardado la fucking partida. Dice... Puede recoger los recambios que faltan y llevarlos al taller para reparar la moto. Los cambios... Los recambios están por todos. Still click. Aunque pueden estar bastante escondidos. Comprueba la pantalla. De... Recambios. De moto. En el menú. Pausa. Para ver tu progreso. Oh, si. Tengo una moto. Oh, mierda. Parece... Monociclo. Quiere. Un pack. Oh, si. Voy a encortar. Parece un pack y no ve eso. Tengo una caja de clavos. Y haré unos miguelitos. Vamos. Caja. Vamos. Por aquí. Por aquí. Que bien. Esto. Necesito yo. Esto. Necesito yo. Esto. Necesito yo. Esta. Huea. Ya me harta. Vamos. Oh sí. Mueve. Adelante. Vamos. Agu Раз. avanza por hueón o el hueón imbécil necesito diario diario necesito diario de la hueona hay diario necesito diario para ser una molotov quiero ser una molotov whisky tengo whisky y me lo beberé todo y seré un maldito alcohólico y me vendrá asistente social y me quitará a mi hija mierda no hay diario aquí puta la hueá cierro a circular hueón queda en un diario que es esa hueón ufff huecillo toma ufff no puedo matarle ahí quería matarle a la mierda el whisky tengo una esta hueón vamos 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 consejos salvar supervivientes hará montones de pepe oh si soy millonario si si y las armas te dan pepe una hueca y las armas te dan pepe una hueca donde mierda esta mi galón de galón de galón de galón de esa hueá de mierda y ¡Mátala! 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 ¡Písala! 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh, sí! ¡Me ha explotado la puta cabeza! ¡Mátala! Consejo, guarda la partida, le voy a andarte en el baño, o si voy a mirar y voy a guardar la partida. ¡Uff! ¡Mátala! 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 ¡Sí, bitches! ¡Mátala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué? ¡Carajo! ¡La escucha! ¡Ah, mierda, este cagado! ¡Suscríbete al canal! Pero... Ahí está, agua de arado. Oh si, aaaah, ooooh, soy... ooooh... ooooh... ¡Me sirve, ooooh! Tocaré con.. tu vida. Tocaré con... tu... Puta vida. con tu vida después de la vida oh vieja gorda plantita es bueno tendría una hierba verde de Resident Evil oh oh ahora tengo una pistola sombrero sombrero vaquero oh si que hermoso me veo si oh si oh fuck no casi me tiro a ver soy un vaquero uja hija soy un vaquero soy un vaquero oh si tengo una puntería oh vamos a salvar al Bob salvamos a Bob ahora me he convertido en un vaquero soy un vaquero como si yo salvo a Bob Rob como sea que te llame ese hijo de la gran perra hey yo vamos oh si hola chiquito tenis toda una fiesta tenis cerveza tenis un taburete tenis un periódico que mas queris weon hablar y dice tío no pensáis que me dicen viento me llamo Bob Bob Rob en casa se quede arriba había puesto una barricada en la gasolinería ahora debería de ser un lugar seguro no señor he subido aquí a ver si mi hija de aquí no la veo hasta que la encuentre si quieres puedo cubrirte y de que ya voy a ir a buscar a su hijo a ver si le veo algo que le parezca la pena ve a hablar conmigo y se muera a ver si le veo a su hijo te robaré la silla toma mierda bagin zombie here we go oh toma canar y despertar elita de misiones canar y despertar canar y despertar canar y despertar canar y despertar estamos para allá ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tengo una... ¡La Pagin Cia! ¡Tengo una puto... Capgrin ¡Uy, Gwen! No, es verdad. Oh! Si... Soy una mujer rubia... Bueno, es rubia. En color castaño. Hey! Oh! Esta bien! Vaya... Sobre superviviente! Ay! Sí! Hola! Ahora! Ahora vamos a hablar de ese foto y quedemos atrapados en el control de la carretera a ustedes tuvimos que llegar a lo que ganamos en la P.E.K.K.A, se los ha tomado bastante mal oh, pena, voy a ir junto con el segundo, voy a llevar a los dos y ahora hay que hacer el segundo, Gimel se ha unido Tío, necesito más bebida gana weispo tenés ni cuenta hasta que me consigan algo de bebida o el weón, te voy a tocar algo, me voy a rir de cerveza ya, tengo esto qué mierda hay aquí quiero una hamburguesa doble con queso ese guam, vomitó, me vomitó en las zapatos, mierda vamos si, toma dispara mierda soy un vaquero soy un vaquero mierda no no si los he salvado malditos hijos de perra Es una p********* Pensé que el destino es jugar conmigo en todo este dinero yate algo sin ti ahora no podría usarlo Edad 38 OHHH me dio 15.000 Escuelta complorada Y 3.000 no me dio Voy a haber dado unos 5.000 pp Si he dado 10.000 por los dos cierto Así que vamos a dejar este capítulo hasta aquí espero que les haya gustado se despide Colder y nos vemos en el próximo capítulo A ti